no qué onda bandita criptonera bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión tengo aquí al famosísimo puma que me viene a hacer el paro después de la madrina que me pusieron ayer los del xrp army que se ardieron híjole cañón es más mira yo me he metido a discusiones con gente que es bitcoin maximalista me he metido a discusiones inclusive con gente que son de bitcoin de sb del satoshi bichard maximalista y ayer uff 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 me pegaron los de xrp y como me puse a llorar no te preocupes mañana yo voy a defenderte así que puma cómo estás muy bien muy bien saludos a todos chavos pues pues vamos a ver qué es lo que hay de notas a ver interesantes no de que hay interesantes hay muy muy buenas mira vamos a empezar con lo primero lo tradicional no todo todos los mercados están a la baja y se me hace bien curioso porque generalmente veíamos el patrón de que cuando los mercados bajaban las los tasas de los bonos tendrían a subir y ahorita estamos viendo también que también están bajando las tasas de los bonos significa que están comprando bonos de gobierno o sea el dinero si está viviendo en comprar bonos de gobierno y acciones ok las perdón las acciones las están vendiendo entonces me parece a mí es mi opinión que se puede ya venir una baja en las acciones en éxito y si estamos en una economía real donde no hay manipulaciones por parte de la fe ni nada de eso yo diría que ahorita ya estaría el mercado enfriándose y también podemos ver que la gente está comprando oro esto confirma mi visión lo que no me gustó es que a como les gusta mamársela al pinche warren buffett hijo de su o sea ve esto aquí en el encabezado warren buffett va a salir a hablar hoy ay no que bonito acá warren buffett tres más te lo pregunten una cara un vídeo dedicado a warren buffett otro otro artículo warren buffett qué más qué más tenemos aquí otro de warren buffett a huevo ir echando pachanga a mí me cae mal te lo voy a decir porque yo cuando inicié con las inversiones yo adoraba a warren buffett decía güey yo quiero otra hijo de su pinche madre que había una de este bitcoin abajo no sí sí pero qué decía es que es 11 cripto es que dice 11 cripto monedas que van a estar en movimiento en el 2021 nosotros no somos pinches youtuberos baratos que se ponen a hablar de estas 10 monedas te van a multimillonarias en el 2021 no mil sí sí no no somos de esos nosotros nos sacamos nuestra carita hermosa así en en la como si hay un güey que se llama de moon de moon y es ya lo que me anda le chingue su madre güey métete a verlo güey o sea cada publicación yo digo este güey está listo para ver a warren buffett o el que entendió entendió el que no entendió ni modo o no le entendió este güey porque estamos hablando que se la quieren chupar ya sé bueno ok o si no ese güey le da miedo todo cualquier cosa que sale de cripto ese güey le da miedo y digo güey que te da miedo güey pues tranquilo bueno ya volviendo al tema este en qué iba ah sí porque me cae mal porque el señor mira él apostó a la comidas transgénica transgénicas transgénicas sí le apostó a los a los adictivos como el azúcar la coca cola a la destrucción de la humanidad él apostó a eso y le fue bien y le fue bien más nada porque le prestaban dinero por los mismos de la fe del 0% entonces cualquier persona hace dinero con 0% de que te presten billones de dólares entonces el señor es un maldito multimillonario y según él es un alma de calidad bueno y porque no acabas con el hambre del mundo si tienes el dinero para hacerlo pero bueno ya mucho bla 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 vamos a pasar la acción vamos a ver qué noticias tenemos el día de hoy y la primera es que león cooperman dijo en una entrevista esto no va a acabar bien y realmente se lo voy a resumir demasiado porque está muy chica no entrevista con la cnbc el viernes él dijo que él veía que también las acciones las bolsas de valores se venían para abajo y cree que el siguiente año estaremos más abajo aquí nos da varias información diciéndonos que las acciones han estado teniendo resultados mixtos eso es cierto y pues realmente eso es todo es lo que él dice su opinión y esto va de la mano con la siguiente que nos dice que las acciones estadounidenses han subido a máximos históricos este año y te hace la pregunta deberías vender mayo y marcharte y la razón de que te dice esto es que generalmente según esto para las acciones en mayo es buen momento para vender porque están altas se enfría el mercado y en octubre las vuelves a comprar cuando empiezan a volver a subir y la respuesta que nos decían ellos es no no vendas pero quién les dice lo dicen los de market watch que christine no sé qué te importa quién lo dice christine y de él quien es quien sabe pero si hasta nos dan un buen de figuras y bla 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 y termina diciendo no no vendas entonces aquí aguas porque ya hemos visto que ya estaban hablando sobre vender o no vender y los mismos te acuerdas que hace como dos tres días de una nota precisamente que te decían no vendas no vendas ahorita no es momento de vender a mí me da que es porque los ricos se van a salir ya exactamente exactamente ya cuando te dice no vendas vende sí exacto exacto porque ellos cuando están comprando perdón vendiendo porque ellos van a jugar siempre en tu contra esa es mi opinión ok vamos a la siguiente nos dice que turquía hace la guerra de las criptomonedas y los inversores pierden una fortuna bueno mira es que lo que pasa aquí primero que nada voy a resumir la nota porque está larga y ya sabemos casi toda la historia pero lo que me gustó de esta es que fíjate lo que dice turquía se enfrenta a una crisis que no es única de las economías emergentes inflación vertiginosa caída de la demanda de su deuda y una fuerte tasa de desempleo ok sí ok ok vamos a poner pausa y voy a cambiar algo ok fíjate ahora te vuelvo a leer el mismo enunciado distinto país eeuu se enfrenta a una crisis que no es única de las economías emergentes tiene inflación vertiginosa caída de la demanda de su deuda y una fuerte tasa de desempleo tiene el mismo sentido nada más que obviamente los de yahoo finance nunca quieren tocar eeuu pero hemos visto que la inflación la real no la la que nos dice la fe la real la que se calculaba de 1980 es al 10 por ciento a la caída de su demanda de deuda o sea sus bonos hemos visto que la fe ha tenido que salir a pagar 80 mil millones de dólares mensualmente para mantener la deuda porque no la están comprando la gente los inversionistas los países no la están comprando entonces ya ni tanta demanda y una fuerte tasa de desempleo si los números dicen que está el 39.5 por ciento de las personas que pueden trabajar no están trabajando obviamente los números que ellos dan están tocados están simulados para bajarnos pero es exactamente el maldito pinche escenario bueno turquía tiene la tasa de inflación al 16 17 por ciento pero es lo mismo fíjate como nos mienten o sea nos quieren crecer que veamos allá y digamos guau está horrible turquía oye y eso se me está igual o sea que que hacemos y bueno aquí lo que nos dice la historia es habla de precisamente de lo que está pasando en turquía de cómo el gobierno primero sacó al banco central perdón al director del banco central eso hizo que un buen de personas se asustaran y que quisieran sacar su dinero de la libra turca no 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 es libra es lira lira turca se asustara y buscaran refugios entonces empezaron a pasar a bitcoin y a oro y luego como el gobierno se dio cuenta que se están pasando a bitcoin y oro el oro dicen bueno el oro no es tan fácil de comprar pero el bitcoin sí vamos a prohibir las transacciones los pagos en bitcoin ni siquiera ni siquiera volvió ni llegar al bitcoin dijeron solo los pagos o sea por ejemplo yo ayer fui a tu cafetería cené después pagué con el cripto eso en turquía yo no lo puedo hacer de forma legal de forma no legal de rafa del agua pero ya sí peer-to-peer no saben ya ok entonces se lo prohíben ya empieza a asustar las personas empieza a colapsar el mercado y luego empiezan a parece que se empiezan a ir contra los exchanges y empiezan a ir a cazar a los CEOs uno de los CEOs que fue de el exchange que se llama TODEX se desaparece y ahorita todo el mundo lo está buscando dicen que fue una estafa nadie sabe si lo están buscando realmente por un tema político se me hace que lo mataron los güeyes no 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 porque sí contestó algo en twitter creo que no creo que no o pues igual lo quieren matar el güey se escapó pero fíjate tiene 27 años y era dueño de un exchange aquí dice que aseguran que se llevó 2 mil millones pero en otra publicación había visto 100 millones que se llevó de los usuarios primero una cosa que hay que notar 27 años güey tú que dónde chingados estás a los 27 años que hace 3 a 4 años pues estaba apenas invirtiendo en cripto ok ese cabrón ya tiene un puto exchange lo que dicen que se llevó fueron 100 millones pero si llevó 2 mil millones hijo de la chingada y 3 es un recordatorio a las personas que por favor dejen de dejar su dinero en un exchange para el gato encerrado a mí me sé que hay gato encerrado de que en esa nota es que es que para qué bueno 27 años de que está chavo y se le hace fácil igual pero este pues subir así como si fuera bitso y ya su y ya el CEO se esté fuera porque ya quiere gastar sus millones sabe que lo van a perseguir sabe que va a estar pinche prófugo por la justicia porque necesidad de que hacer eso si su negocio de la sección estaba siendo muy exitoso ahí te va porque el gobierno quiere controlar todo entonces le dijeron o te arrodillas o te decapito si pueden la pinche turquía también salen con los cabrones no no o sea como en el feudalismo a mí me da que puede ir por ahí pero no sabemos y lamentablemente eso es lo que posiblemente vamos a ver que en todo el mundo regulaciones estrictas de hecho es una parte de la nota que vamos a dar el día de hoy que ayer estaban mami 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 con eso sobre que hay que quieren hackear las carteras frías ahorita vamos a hablar de eso bueno vamos a ir a la siguiente nos dice que el banco central de inglaterra avanza respecto a la cbc con siete ofertas de trabajo y es que no tenían prisa no 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 ese es el de eeuu el de inglaterra no había europea no tenía prisa de ser pero es que recuerdo que se separó inglaterra de europa siempre ya porque ya no había veces de pinche prestix si ya hace como una dos años en el 2020 cuando está todo el desmadre de la pandemia no digas el virus no lo digas el virus no lo sí pero youtube se enoja pero me creí que era que sí que no que siempre sí que siempre no y luego llegó la pandemia y ya no supe si si siempre es si ya está legalmente separado ya está legalmente separado ahora aunque el punto es de que según si como dice de puma según esto los bancos no tienen prisa pero están dando cuenta que china el siguiente año ya la van a lanzar a nivel nacional y cuando llegue el invierno ellos quieren ahora sí que hablando de virus inyectar el virusito a la gente para que la gente se lleve el cripto ion a todos los países donde vengan o sea que lo utilicen en china y se enamoren y se vayan a si te fuiste de méxico y vengas a méxico y digas wey está bellísima esta madre déjame intento aceptarla aquí y usarla aquí eso es lo que intenta ahora lo que a mí me dio un buen de risa de este de este es la misma noticia que les traigo cada semana en distintos países pero cada semana se dieron cuenta que estaban ya trabajando en una cvdc porque pusieron distintos anuncios de que hay que buscó un programador que buscó un analista de stakeholders que buscó hablar lo que me gustó y me dio risa es que buscan a un analista sinio de políticas de cvdc para generalmente cuando dicen sinio es para alguien que ya tiene mucha experiencia y me dio risa porque dije wey cosa causa que vamos a contratar a alguien que tenga diseño de experiencia no vamos bitcoin tiene creo que son dos mil nueve doce años no ha habido una cvdc que haya funcionado en los últimos creo que en los últimos cinco hace cinco años no ni siquiera sabía que la cvdc ni siquiera se existía el concepto entonces digo wey quién quién es un señor que sea yo podría ser un señor de las políticas de cvdc quizás sea yo y de hecho aquí está aquí están sus hay pues el que el si alguien sabe programación y quiere intentarlo porque no lo voy a dejar en la terra si luego dejarla el link en la descripción y ya sí sí me mandó un mensaje diciendo me estoy acá y chido ok esta es la siguiente nota nos dice que la cuñación más grande de usdc en un día en la historia marca el dominio de bitcoin más bajo en años no voy a hablar sobre lo del dominio de bitcoin esto es un tema sensible la verdad si fíjate yo a veces le echo caca a los bitcoin maximalistas no se ofenden ay me burlo de que los de xrp están haciendo ricos a los de a los de ripple puta no les manté la madre así fue lo mismo y me atacaron horrible ahorita hablamos de ese tema ahorita lo hablamos pero aquí lo interesante es que fíjate y usdc si no mal recuerdo la de coinbase no no me acuerdo si es la de coinbase según yo es la de coinbase un día imprimieron en un solo día tres mil millones de dólares de un solo golpe eso es lo importante no lo de la capitalización de bitcoin no tan importante aquí el 26 por ciento de su capitalización de un solo golpe un día y luego que respaldo lo está no lo está respaldando dólares y bonos pero aquí esto es lo interesante wey que tanta demanda tiene que existir es que tienes que entender lo que es mil millones es un chingo tres mil millones no tres mil millones tesla compró 1.5 mil millones de dólares en enero de bitcoin se supone o se dio la nota mínimo estos cuates en un día dos veces lo de tesla y los precios no reaccionaron a ese grado ya estuviéramos en 100 mil dólares es fácil para que el dinero está ahí o sea que demanda y que además quien 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 porque quien tiene este dinero los más pinches las instituciones o los ricos exactamente las más ricos alguien una empresa fuerte o varias empresas en un solo día acaban de darle tres mil millones porque esto se supone que se imprime una vez que le das tus dólares ellos imprimen yo sí tres mil millones te hace pensar te hace pensar quién se acaba de meter eso ya está una papa caliente esto está cabrón está cabrón ok fidelity si hace como 23 años eran hablar mucho de ellos porque ellos fueron los primeros o de los primeros que empezaron a comprar que de hecho se salió en la nota que empezaron a comprar en el 2014 y fueron los primeros que iban a poner ser custodios y van a ser bancos ahorita acaban de anunciar que van a sacar un programa que se llama sherlock en el cual van a proporcionar análisis fundamentales y técnicos para los gestores de fondo de los inversores y ya hay otras empresas que hacen esto por ejemplo glas no los que hubo en metrics inclusive hay una de china no me acuerdo cómo se llama hay una china los sentiment también es otra esto más que nada es no está dirigido hacia ti hacia mí está dirigido hacia los millonarios del mundo que quieren saber oye a ver está el top 10 me conviene meterle a uniswap es un proyecto serio además del nombre bien pendejo está bueno un ser unicorio está bonito no así está bonito si te imaginas oye quiero comprar una casa aceptan uniswap quién es ese el unicornio rosa yo creo que todavía sería la burla sería llegar a ver si me venden un carro en dodge pues ya hay un chimercado ya cuando explote igual ya está más racional pero sí ahorita no es lo que no me gusta el bullrun que no está racional me siento como que en un otro mundo bueno lo importante aquí es que obviamente esto no lo van porque un día se despiertan y dicen oye y si creamos una plataforma donde se analicen las criptomonedas sus fundamentales y lo vamos a conocer a los inversores que pinche novedoso obviamente no funciona así funciona porque los inversores dicen ee wey como que compro que chingados tengo 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 tres mil millones de dólares escuchamos aaron necesitamos un wey que sea multimillonario para que nos diga o sea tú habla adelante adelante no así que hay mejor forma de decir quiero hablar ok siguiente hablos revolt anuncia que usuarios podrán retirar bitcoins a billeteras externas pero no borré la publicación y yo cuando lo empecé a leer dije me puse mi sombrerito conspiranoico dijo mi mamá siempre que no me callaron si dije no manches será porque el gobierno de estados unidos le dijo que no 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 es así no lo que pasa que lo van a anunciar la siguiente semana lo anunciaron por error este aquí en latinoamérica revolt no funciona me parece que funciona para los europeos o sea ya españoles si lo que es como que aquí creo que lo más cercano que podríamos tener aquí es que en méxico no 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 es como tauros por así decirlo es como está chido porque creo que los gringos también pueden usarlo te permiten por ejemplo si tienes dólares tú sacas tu tarjeta de report y tú te permite comprar euros o decir digamos que te vas a dar una vuelta en europa compras euros desde ahí te dan te dan una comisión mucho más baja entonces ya tienes dólares en euros y vas y la gastas y gastas en euros no te cobran el 10% que pagarías cuando llegas en en el avión en un exchange de monedas exacto digo lo ideal sería que todo el mundo en toda parte del mundo utilizamos una misma moneda global descentralizada pero todavía no existe ese tipo de tecnología entonces tenemos que utilizar todavía si para ojalá no ojalá un día ojalá que lo creen es interesante cómo funcionaría moneda global descentralizada que ningún gobierno la censure ni la emita güey estaría pero güey sabes qué hazla finita güey hazla que no no existe eso ojalá que lo creas muy pronto no creo no creo no creo que pronto no creo pero bueno esa es la noticia este entonces si te gusta revolt si saca recuerda si no son tus llaves no es tu dinero acabamos de hablar de lo de turquía de los exchanges que se llevan todo el dinero van dos que se lo llevan saca tu dinero de un exchange no lo dejes ahí de verdad no lo dejes ahí no te conviene el día si tú tienes tu dinero en una cartera fría y desaparece bits o no pasa nada te lo juro que no pasa nada más si el gobierno mexicano llega el el plenismo de nuevo y se están dando cuenta que la gente se está pasando cripto y dicen por sus huevos que van a bloquear van a prohibir bitcoin tú tienes todo tu dinero aquí pasa cero porque lo vas a poder seguir intercambiando entre persona persona vas a poderlo enviar a un exchange internacional venderlo y es una transferencia suite aquí en méxico entonces todavía va a haber forma siempre y cuando tú manejes esto pero si no lo manejas que opinas de las plataformas como blog fine exo como este celsius es el mismo riesgo es el mismo o sea ya mínimo en esas el riesgo es que te van a pagar por correr ese riesgo sí bueno ya está sacando interés sí sí pero riesgo o sea si quieres riesgo cero usb o una carterita pero pues que mínimo tengan de aquí una inversión que valga más de la usb wey si no no nos va a convenir sí 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 porque luego es lo que estamos hablando ahorita en el grupo tengo 100 dólares me conviene una cartera de esas pues no cuestan como 150 te va a costar más caras te va a costar más caras sí pero tienes no sé mil dólares mil quinientos tres mil ah bueno es una historia muy distinta y ahí ya puedes a pensar tienes cuánto tienes 50 millones digo tengo 52 dólares wey chingas a 20 híjanos tú tienes aquí tienes un número porque tú sales quemado y que humilde es el puma que humilde es el puma por eso por eso somos amigos porque dije es un alma de dios definida en la ruta de harry fork london de ethereum con quema de comisiones incluida y se acaba de decir vamos a ver la ruta rápidamente el 19 de mayo se congelan los clientes el 12 yo me imagino que la audición de los clientes del nuevo harry fork el junio 2 se van a lanzar a público para que te para que el junio 16 o sea cheque bien el cliente que todo funciona el 16 sacan la red de ethereum de prueba la van a bifurcar para tener la nueva a ver antes de hablar de todo esto que es esta nueva de london lo que van a intentar hacer es bajar las comisiones pero en un tiempo van a quemar las comisiones entonces esto ahorita actualmente ethereum es infinito o sea se van a imprimir mil millones así que y creo que decir mil millones todavía es una cantidad más chica de los xrp que existen pero bueno no vamos a quemar todavía xrp porque luego van a este el chiste es de que esta actualización se la nace o bueno más bien se va a lanzar el 14 de julio y no es todavía la actualización que todos están pensando que es cuando tenemos se va a hacer proof of taking no eso viene hasta el siguiente año en 2022 y ahorita en london simplemente va a hacer que las comisiones se quemen esto va a ser un golpe durísimo para los para los mineros exactamente porque se supone que van a hacer unas tácticas que sabe que y tal vez para que no reciban tan poquito uy pero está esa está cabrón salamos la jugada le salga pinche vainas lo van a superar siempre sí 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 y además es que además tienen ya la prisa porque ya sienten los pasos en la azotea y ya saben que si no se mueven balance los va se va a comer su mandado no va a ser cardano no va a ser ios no va a ser neos nada de esas no no y el que les diga eso los está engañando los está estafando no ahorita actualmente el más cercano es balance no hay no hay duda porque muchísimas que la tecnología la tecnología en la práctica vale vale para pura madre bitcoin tiene una tecnología de hace de 12 años y es la número 1 tenemos a nano que es mucho más rápido y blablabla y está como el número 30 no la tecnología no va a ser que esté en el número 1 ok y que se repite una tecnología en bancos wey de hecho es lo que un argumento que me dijeron ayer es que la tecnología no entiendes tú pues bueno ok vámonos este entonces si este hay un 2.0 al parecer que va a ser el harford que se llama shangai va a ser en el primer trimestre del 2022 no obviamente no quieren decir qué fecha porque no sé quién pero si no si no lo logran antes de que de que vayas llegue se lo va a cargar la segunda cosa va a ser interesante saber qué va a pasar con plus of stake porque recuerdas que se cayó el precio de bitcoin y te acuerdas porque dijeron que se cayó el precio de bitcoin hace como dos semanas hace como dos semanas te acuerdas no que dijeron decían de la minería de china te acuerdas algo de eso que la prohibieron o que no 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 sé que los chinos se pusieron bien estrictos con la minería de bitcoin entonces tenía que hacerles como pruebas de eléctricas y tuvieron que pagar mucho dinero de bitcoin si fue hace como semanas y al hacer esto se cayó el poder de jasheo de bitcoin entonces se cae y todo el mundo dijo se cayó el poder de jasheo pues tengo que vender entonces se cayó el precio de bitcoin que es que estamos pendeja que es lo que está en el top 10 ya con eso te lo digo con que ya superó al iconcito ok volviendo al tema entonces qué va a pasar con ethereum no va a tener literal el poder de jasheo va a caer a cero qué va a pasar se va a caer el precio se va a mantener el precio van a quedar los fundamentales austríacos te van a decir si ethereum tiene uso y la gente la compra para usarlo que está bien va a tener es que la minería al final del día si es un colchón porque un minero si le cuesta ahorita no se minar un bitcoin le cuesta 40 mil dólares se cae el precio pues mínimo un colchoncito si va a caer los 40 mil porque al menos no le conviene venderlo entonces no lo va a vender no va a haber tanta oferta pero qué pasa cuando técnicamente el costo para el exterior es cero por eso qué va a pasar no lo sabemos vamos a verlo el siguiente año siguiente agencia de impuestos es esta estaba en mamí mamí con esa agencia de impuestos de eeuu o sea el irc pide ayuda para hackear las hardware las carteras frías y lo que está diciendo es que les está pidiendo ayuda a hackers para crear exploits que las puedan hackear estas madres dos carteritas guardan las llaves privadas en una memoria interna y se supone que en teoría jamás las exponen al internet entonces son sumamente seguras y tienen se supone que tienen sistemas para sentir que se lo están abriendo se auto destruyen lo eliminen bueno entonces tú vas y bueno y por qué porque el irc querría hacer esto porque por qué crees que el irc querría querría o sea el hacienda de ya hacer esto no es su pichitajada de impuestos güey sí 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 pero no fíjate lo que dice el documento donde se publicó se dice según el documento publicado en marzo pasado pero que vio la luz pública en días recientes la agencia fija los objetivos en evitar que se hagan intercambios de valor por fuera del régimen de las organizaciones o sea que no laven dinero según ellos no 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 y no puedes decir eso en vídeo porque papá youtube es demasiado sensible yo creo que quién será más sensible los de xrp army o youtube se dan un tiro que pasaría si youtube empezara a asesorar a los que digan xrp ufff porque fue estafa no no cállate no digas eso no digas te van a madrear güey te van a madrear este dado que se puede leer en el documento la desinteresación te vienes como chingamos nada ahí están chingando pues chingamos nosotros también este no ahí te va de acuerdo cuando yo he estado diciendo que no van a prohibir bitcoin que lo van a regular de forma muy extrema de que van a ser como dos bitcoin o como dos redes como dos redes exactamente o sea que tú vas a poder seguir usando bitcoin en de banco a banco ah oye sabes que yo me voy a taiwán y tengo ya uno cuenta de banco vas a poder enviar bitcoin también pero van a saber quién eres y a dónde va y por qué lo estás enviando ahorita actualmente tú puedes enviar bitcoin a cualquier parte del mundo y nadie sabe por qué chingamos o sea tienen que investigarlo en un futuro no y esto me da que lo que quieren hacer es quitar ese poder porque saben que no tienen el poder de poder controlar la red de bitcoin entonces dicen ah bueno si logramos hackear esto quizás si podamos controlar bitcoin no van a poder una de una vez lo digo dos la que más fácil podría caer de estas carteras sería ah porque también les pidieron que pusieran puertas traseras puertas traseras para poder acceder a las llaves privadas en caso de que las personas no estén pagando sus criptos o sea te quieren quitar los fundamentos de bitcoin que hijos de puta este entonces la cartera que podría caer más fácilmente una es tresos que es esta es la gringa el problema con eso es que es un código abierto entonces si pone una puerta trasera cualquier persona la podría saber porque es código abierto pero si la vuelve un código cerrado ahí ya es para que dejes de utilizar tresos así en definitiva pero ahí te va otra cosa en eeuu existe algo que le llaman la ley patriota que la ley patriota obligan a las empresas estadounidenses a tener siempre una puerta trasera obligan de forma legal entonces si ves que tresos se va aquí a méxico o se va a canadá y se muden mudan sus oficinas va a ser esta la razón porque los están presionando para que pongan una puerta privada por ley por ley se les van a decir van a llegar ah no quiere ser te meto a la casa entonces en mi opinión la ledger va a ser todavía más segura el problema también es que es código cerrado en la ledger entonces es un ah cual le doy si te sientes inseguro por eso lo mejor va entonces va a ser una cartera de papel no hay forma de que accedan a eso pero bueno yo ahorita le he puesto a ledger a tresos hay que ver como funciona son patadas de ahogados son patadas de ahogados pero es que es precisamente lo que quieren quieren hacer más estricto pues que lo intenten a ver como le sale pues si un día se van a terminar diciendo ah ya le chingada ya ganaron ellos pero va a ser una batalla muy fuerte la que se vino vamos a la siguiente dice que inspectora de la SEC dice que el yuan digital no destronará al dólar estadounidense y aquí básicamente nos dice que como hay muchas stablecoins gringas respaldadas por pesos que China no va a ganarles pues no les interesa el dólar no pues mira es lo que dicen los chinos pero los chinos cuando dicen que no les interesa algo es que les interesa algo o sea ellos por ejemplo con lo de Alipay dijeron ay no es que no somos competencia para Alipay ni WePay y literal van a hacer un festival de mercado y excluyeron a esos dos ay wey o sea si también son hipócritas no es que sean hipócritas no es hipocresía eso eso es creo yo que simplemente no les gusta hacer directos con lo que van a hacer obviamente porque no quieren o sea si estamos con un juego de con las armas exactamente Nation of Empires yo no te voy a decir ah oye ya te voy a atacar yo voy y te voy a desplazar como siempre te gano Nation of Empires por cierto pero ese es el sentido están jugando un juego de ajedrez tú no le vas a decir a tu complicante mira voy a mover esta pieza aquí voy a crear de que esos laditos porque te voy a matar no dicen eso entonces yo pienso que ah porque aquí Estados Unidos dice no es que el dólar es fuerte es clave para mantener un estatus estadounidense en la cima de la economía del mundo cuando se refiere eso es mantener el control de esclavitud de los demás países o sea recuerda que cuando tú trabajas ¿no? si tú eres quien es solo solo quiero que mantengas en mente que cada vez que tú gastas pesos y más bien tú ganas pesos y le estás haciendo un masaje de todo eso de lo que haces en el primer inicio tú le estás ayudando a que los estadounidenses puedan dar dinero gratis a sus ciudadanos por el trabajo porque tu trabajo absorbe parte de la inflación de los gringos y no solo aquí en México hasta Argentina hay en Uruguay hay en Chile pues te vas a ver la inflación de Argentina no, no, no no, no, no no la puse no, no la puse el punto creo que no creo que no no, no si la quité el punto es que todos los países estamos absorbiendo el déficit de los gringos estamos absorbiendo la inflación más bien dicho para que ellos puedan vivir bien a gusto pues si los gringos ahorita no quieren trabajar si, no, no, no ellos no quieren trabajar pero no le sale más rentable mejor este recibir pues sí recibir ya su bono que estaría trabajando pero la única forma en que eso puede funcionar es que tengamos una automatización y una renta básica universal la renta básica universal pero ¿quién la va a pagar? porque alguien a Google la tiene que pagar no está muy claro eso güey güey está bien fácil está bien fácil la renta básica universal ¿cómo la aplicaría? van a imprimir billetes y le van a empezar a entregar pero luego la deflación la inflación y todos los países es que ese es el punto güey o sea por ejemplo cuando México digamos ahorita México México es productor de petróleo tiene que tener maquinaria tiene que tener gente a México le cuesta sacarse petróleo de la tierra y a Estados Unidos ¿qué le cuesta comprárselo? nada exactamente ¿a dónde se fue la inflación? para México para México eso chingada eso economía básica entonces como ellos reciben riqueza por nada por un billete que vale cero pero seguro ya una guerra ¿no? no mira Estados Unidos va a intentar va a intentar creo que va a acelerar o sea Estados Unidos entre más empiece a morir más va a acelerar esto entonces lo que estamos viendo es precisamente esa aceleración porque es lo que yo siento se están muriendo entonces van a empezar a hacer la renta básica universal y ya se va descaradamente a ver que literal los gringos producen cero y se roban todo lo demás de los demás países ¿tú quieres estar manteniendo gringos o no? no ah pero lo estás haciendo entonces todos los países en cuanto más gente se dé cuenta ah oye güey ¿por qué estoy trabajando para que los hijos de la chingada se la pasen en sus casas viendo televisión son mordos como la no no hay que ser tampoco mira yo me prefiero decir como la de Wally la película de Wally ¿te acuerdas? sí 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 que están todos nada más en la pantalla y no hacen nada ajá pero serán todos los demás países quienes van a mantener ese estilo pero no se van a dejar así güero manches crees que ah sí 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 no hay pedo tú chingame aquí con mis recursos naturales y tú mantén a tu país para que no trabajen para que no se preocupen pues no manches güey se van a revelar ese es ese sentido común pero ¿qué pasa? si te dicen los gringos ah ¿te quieres revelar puto? uno sanción económica dos invasión militar pero pues es el imperio pero ¿crees que Rusia China es Irán este Turquía los mismos pinches turcos este no van a decir ah cabrón ¿por qué te estoy manteniendo güey? si yo también me cuesta ah no por eso también salió en Rusia que ellos ya han sacado su sistema Swift China está sacando su CBDC o sea se están preparando para este escenario porque ya lo ven ya lo ven sólido ya lo ven real aquí en la cara pero los países chiquitos como nosotros güey ¿crees que vamos a ver que mando tramamos? que vamos a valer madre no no creo güey no sé mira curiosamente ayer les hacía un video al Chapucero de eso Rusia literal ayer anunció que tiene un sistema Swift alternativo al gringo ¿ok? ¿de qué sabe un viejo el pinche Swift del 1973 no me recuerdo pero pero lo importante güey ¿a dónde acaba de ir Ebrard? ¿a qué país visitó? ¿a Rusia? a Rusia chinga ahí está ¿coincide que el mismo día que se va Ebrard sacan esta noticia? pues pero pues somos vecinos de los gringos sí pero güey si a Cuba güey logró mantener la resistencia pero pero ¿cómo está ahorita Cuba? no no yo sé yo sé yo sé pero porque todos los demás países siguieron las sanciones de Estados Unidos o sea si los gringos a ver ahí te va los gringos sancionan a Cuba pero ¿qué importa que los gringos digan pito o pío ¿qué importa que digan eso? tienes hambre ¿qué importa eso güey? nada pero lo importante es que los demás países continuaron el pinche chiste de mandar la chingada a Cuba sí 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 de que dijeron su juego pues exactamente entonces ¿qué pasa con todos los demás países se dan cuenta que si mantienen a los gringos van a empezar a absorber la inflación pues también van a mandar a la chingada a los gringos pero los gringos no se van a quedar con los pasos cruzados no por eso por eso es bien importante tener alternativas como China y Rusia lo mejor va a ser que haya un balance de poderes al final de cuentas y si nos toca hablar ruso o chino pues ni pedo pero pero sí que porque los gringos es que ya se están pasando de lanza está güey estamos manteniendo el pinche estilo de vida de huevones de no hacer nada tú vas a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días para mantener a los gringos pero pues ahí viene su argumento de los de derecha de los niñes güey para qué los mantenemos no aquí es que aquí pinche derecha aquí en México güey se la pasan atacando a obrador al ching y jode que hay que los niños güey aquí no aquí no aquí no mantienen ningún pinche niñe ningún joven aquí le dan dinero por hacer nada aquí a huevos nos meten a trabajar a trabajar o estudiar pero tienes algo a cambio eso es una inversión allá en Estados Unidos literal por existir vas a ganarte un billete por ser gringo pues no por ser gringo por existir ahí te va un billetazo bueno vamos ya a la siguiente que nos faltan 3 sí güey ya se está alargando esa discusión bueno bueno ya rápida para los XRP ya no quiero decir nada de los XRP ya tengo miedo ayer no dormí güey ayer no dormí me quitaron el sueño rápido rápido los de la SEC le van a decir que recuerdan todo esto que los de Ripple le dijeron que quiero todos los documentos y que la SEC dijo no y que le dijo sí y ahorita saben que la SEC acaba de presentar una respuesta también a las mociones o sea le están diciendo me vas a tener que decir qué papeles quieres y vas a tener que decir por qué los quieres si no me dice por qué los quieres y me tienes que dar una buena razón no te va a dar de entregar todos los papeles eso es una cosa y la segunda es que también se está todavía metiendo más imagínate si se fueron contra mi pobre de la SEC 16 mil cabrones se fueron contra la SEC es que no entiendo los holders de los XRP bueno güey no eches 16 mil güey de la SEC llorando por su pinche demanda es un security puta madre pero es que si se está centralizado no te debería de importar ah no pero no 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 porque ellos dicen es que el Ripple está centralizado ah güey entonces que los demanden pues no 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 que no los demanden no 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 matas a XRP a ver decidete no no se vale no ya no hay que echarle caga porque si son sensibles pero ya ya llevamos cuantos minutos no importa ya vamos a acabar bueno esa es la nota que la literal que la SEC le dijo está bien si te doy papeles pero me tienes que responder para qué para autorizarte y luego que no vengan yo gané los 16 mil afuera de las oficinas dime no estoy gritando deja los papeles verlos todo lo conoce la tecnología de XRP ay hijo que te importa a ti si hago millonario a nosotros güey que te importa si quiero oye ya compreses tus 100 dólares para hacer ya 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 hay millonarios hay que mantener si hay que mantenerlos a los de a Gally House y a Jeff pobrecitos güey son los que quedaron en XRP escuché que se quedaron sin gasolina en su yate hijo no tengo que comprar ahorita déjame comprar ahorita XRP es mal déjame una pincha transferencia 10 mil pesos por favor nada güey no 20 mil barros 20 mil barros ahora hasta el siguiente Litecoin Comodo es una moneda según yo me acuerdo era de con restos inteligentes según me acuerdo hace mucho que no la toco lo importante a ver ahí va ahí va tengo que poner un warning alert cada vez que voy a hablar de algo XRP cuidado ya se terminó ya no vamos a hablar de XRP ahora viene Bitcoin maximalistas por favor manténganse tranquilos no hay nada esto es pura broma o sea pura joda no es relajo ya cada quien invierte donde chingado le pega la puta exactamente pero ahí va es que los Bitcoin maximalistas te dicen que Bitcoin es la gran mamada siempre y que nada más Bitcoin puede existir pues Comodo le acaban de dar una bofetada en la cara por idiotas porque también eran de los que creían que sí que Bitcoin es la gran mamada y solo pueden existir pero que es como un grupo una moneda es una moneda es una moneda mira Comodo este rápido y básicamente lo que te lo voy contando mientras la busco es esta básicamente como ellos tienen muy poquita muy poquita poder de minado de hasheo ellos tienen que estar mira aquí está multi chain platform bla 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 lo importante no no es no es smart contract lo importante es que ellos están guardando parte de sus registros en la cadena de bloques de Bitcoin y la cadena de bloques de Bitcoin es estúpidamente cara carísima de hecho fíjate al mes aquí nos decían una de las cosas una de las ventajas de cambiarse es que se van a ahorrar tres imagínate gastarte tres Bitcoin al mes solamente para proteger tu red es estúpido si o no estúpidamente estúpido bueno se van a dar cuenta que si utilizan la red del Icon sale bien barata la red del Icon y ya dijeron aquí oye la red del Icon es igual de descentralizada se van a ahorrar tres Bitcoin al mes tienen casi la misma adopción tienen casi la misma adopción pero eso no importa para ellos la ocupan en seguridad la red del Icon es sumamente segura tiene una huella de carbono más baja es más rápida es muy difícil que ataquen la red del Icon con el 51% entonces en junio van a abandonar se van a disparar los precios pues no se van a disparar las transacciones en Icon se van a disparar las transacciones en Icon y lo que va a pasar es que si se van a dejar Bitcoin y van a pasar imagínate que dolor esas palabras escucharlas dejan lo voy a decir lento para que los maximalistas se chilen dejan Bitcoin por pinche lento y se pasan a Icon ah bueno lento y caro pero con la red network y con eso pueden hacer pero que con la red network no que tanto decir se la pasan la mano es que la red network existe eso que abre un canal abre un canal el otro día me dio un tiro con una discusión en telegram bueno ya no ya es una plática por otra historia con unos maximalistas que híjole ok última también es el Icon si ya nos sentimos un chingón Tom Brady que es uno de que es futbolista es el coreback si coreback pero ese es famoso ese güey si si pero se jubiló según yo ese güey pues acaba de ganar otro pinche super bueno y ese güey es el software sabe más que yo de eso bueno el punto es que acaba de vender su primer tarjeta de coleccionable esta es una tarjeta coleccionable real cuando empezó como novato y la vendió por 1.7 millones en de nuevo Bitcoin accionistas tápense los oídos Litecoin así es la vendió y pues ese da también un así que es como un NFT pero en la vida real realmente esa es la nota es como un NFT en la vida real y lo interesante es que se vendió por Litecoin porque generalmente escuchamos que se vende por Ethereum o por Bitcoin y no 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 se puso por Litecoin bueno casi casi nuestro Litecoin ya estaba más posicionándose para comprar tarjetas de fútbol americano ya casi casi ya 45 minutos índice de la codicia de hecho estábamos en codicia pulpos compraron un poquito compraron como 30 vámonos otra vez eh Grayscale todo a la verdad todo lo están vendiendo en el top 10 rápido 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 carga carga ahí está top 10 va ganando va ganando Dogecoin obviamente porque Dogecoin es la que está atracenando es la que todo el mundo está utilizando ahorita de hecho no sé si supiste que el banco de Inglaterra dijo que iba a escribir sobre Dogecoin y Komodo Komodo también Tesla también ah sí Tesla la acaba de invertir sí sí no pero mira que Komodo vaya a empezar a escribir en Litecoin digo en Dogecoin no no por eso es en Dogecoin no es en Litecoin ajá qué bueno vámonos ya vámonos vámonos ya ni siquiera alcanzo nada más un saludo a todos inclusive hasta los haters hasta los haters que nos echaron mierda el día de ayer no hay XRP es el futuro sí claro que sí podría ser nadie sabe la verdad es que al final del día nadie sabe está bien de que ojalá que es el futuro y ya nos caigan en los cinco no pues es que hay que tener la mentalidad abierta un corazóncito acá un corazóncito acá ta y ta listo les deseo un excelente día Juan muchas gracias nos vemos el día de mañana cuídense nos vemos adiós bye